Vamos a cambiar de tema, nos vamos a quedar en la localidad de Luis Palacios. Allí estuvimos visitando una de las peluquerías que se encuentra allí en el lugar. Dialogamos con quien está a cargo, con Emiliano Jara, que nos comenta sobre los trabajos que realiza diariamente, pero principalmente le consultamos sobre las tendencias. Se está trabajando bastante bien, así que las tendencias de ahora son variables, porque como estamos en el cambio de temporada, así de invierno, los tonos van cambiando, los cortes de pelos van variando también, pero ahora se está usando mucho los tonos cobrizo, los marrones, como viene en el invierno, varía. En el verano se utilizan mucho más los tonos rubios, mucho rubio. Y bueno, esta peluquería es uniseca, así que tengo varones, así que están todos con los cortes de los futbolistas, viste, el mes pasado estuve a full con el tema del corte del dibujo, que había hecho la estrella, así que muchos chicos vinieron y se hacían el corte de los futbolistas. Estuvieron a full, así que se pintaban el pelo, querían la banderita, el corte del jugador, todo eso. Y yo tengo de todo un poco, de bebé, adultos, mayores, así que tengo gente de todos lados, tengo gente de Lucio, de Salto, de Ibarlucea, de Funer, Roldán, tengo de Ricardone, tengo un montón de Rosario mismo, también viene mucha gente. De ser peluquero, bueno, me gusta todo en general, pero el peluquero siempre se destaca en algo, a mí lo que me gusta más es peinar, pero bueno, hay que hacer de todo y me gusta hacer todo. No, el que le gusta en sí, la peluquería te tiene que gustar porque es un trabajo que tenés que tener paciencia, pero si le gusta está bueno porque es un trabajo que es tranquilo, depende de uno mismo, pero la verdad que sí está bueno y que si le gusta que le den para adelante, que trabajo hay, así que gracias a Dios, trabajo hay. La peluquería es un espacio de relax, digo yo, porque viene, se relajan, la clienta por ahí te cuenta sus cosas, sus problemas y es como que salen renovadas.